He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de ir acá. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!